Buenas noches damas y caballeros, les habla su amigo Sergio Uno de los primeros videos que estamos subiendo en esta cuenta de Youtube A continuación vamos a subir una pequeña guía de Sorrento de Sirena Este caballero que ha causado tanta intriga en estos días en los torneos de Hamid Aquí vamos a ver dos pequeñas guías en la arena de caballeros Son dos pequeñas guías que no he realizado y bueno, posteriormente realizaré las siguientes guías De los demás apartados de arena de caballeros para que sea una guía completa En esta guía vamos a ver que se hace y que no se debe de hacer Algún consejo o alguna aportación que les pueda servir No olviden suscribirse Aquí bueno, siempre es importante ver al enemigo, ver que tiene el enemigo Aquí estamos viendo el enemigo que solamente tiene Es una armadura relacida, obviamente tiene el cuerpo del lema Vemos también la guía de Sorrento No nos da más que un pequeño consejo Y iniciamos Si Sorrento ocupa 4 de energía, nosotros vamos a generar más energía con Kiki Esto nos va a permitir utilizar la segunda habilidad de Sorrento Que nos da el 75% de probabilidad de dormir a 4 enemigos Obviamente al que centremos lo vamos a meter a un sueño profundo ¿Qué es el sueño profundo y el sueño? El sueño profundo es lo que estamos viendo arriba de la tabla de puntos de salud de Saga Timos una Z y una doble Z La Z significa sueño, la doble Z significa sueño profundo Cuando es un sueño profundo, si tú le atacas, este no se va a despertar Pero si tiene solamente una Z Por el más mínimo rejuño, este caballero se va a despertar Y puede atacar si es que su turno no ha pasado Entonces tengan mucho, mucho cuidado, mucha atención Cuando ocupen a Sorrento Renacido en algún combate Aquí volvemos a tener a Saga Renacido Ya cargamos la aguja de Milo y bueno, pues adiós Nos queda Kiki y solamente con ataque básico nos los vamos a llevar En Milo, en esta situación, pues estamos decidiendo cargarlo y atacar Para profundizar esa aguja escarlata Pero lo podemos llevarnos con solamente ataque básico Y ese Kiki pues ya está muerto Ya nada más hay que avisarle para que se vaya al otro mundo, al inframundo de Ares Esta es la primera guía de Sorrento Cobramos nuestros 30 diamantes Y vamos a continuación a realizar la segunda guía Aquí Mu nos está diciendo que si el objetivo principal no se queda dormido Es invencible o tiene alguna inmunidad En vez de meterlo a un sueño profundo Le vamos a hacer un daño cósmico de tamaño descomunal O sea, un ataque cósmico, por decirlo así Aquí en este apartado vamos a ver lo que no se debe hacer Ahí está la orientación de nuestro buen Sorrento de Sirena Generamos la energía para tener la energía suficiente para meter el sueño profundo Chequen esto Esto señores es lo que no se debe de hacer Ojo con eso, mucho ojo Muchas veces nos dejamos llevar por la lógica Muchas veces decimos No, pues el más peligroso es este ¿Por qué? Porque puede curar, puede hacer eso, puede hacer aquello Pero siempre hay que priorizar al siguiente en atacar Que en este caso era Shura Y como Shura va a estar protegido por el escudo de Sion Chequen esta parte Nos enfocamos en Shura Como no entra en sueño profundo Se le realiza un ataque cósmico Lo cual queda eliminado Ojo con esto Muchos no lo están tomando en cuenta Cuando una persona tiene ese escudo Tiene esa inmunidad A esta incisión de estado Sorrento le va a poder realizar Un ataque cósmico No solamente es lanzar el sueño profundo Por haber cuándo duerme Para que yo tenga libres mis caballeros Para poder atacarlos No, debemos ser conscientes Debemos ser precisos Sobre qué caballeros Vamos a realizar O centrar el sueño profundo De Sorrento Muchos incluso anteriormente Incluso me incluyo Decíamos que solamente servía para controlar Pero no También es para atacar Pero hay que tener esa determinación De cómo utilizarlo Y ahí buscamos las dos hadas Las dos hadas nos van a dormir A la mayoría del equipo contrario Que nada más son dos obviamente Y pues nos la llevamos relajada Con ataque básico Jugamos con las habilidades de Sorrento ¿Por qué? Porque ya no representa Ningún peligro para nosotros Esto puede presentarse En una batalla Tanto de duelo banáctico En jamil En duelo sagrado Que muchos juegan ahí En duelo sagrado En el campo de honor Tengan en cuenta Mucho las habilidades Y el otro consejo es Siempre vean Qué es lo que tiene el enemigo Siempre vean Siempre vean En la barra De abajo Qué turno tiene cada quien Para que ustedes puedan actuar Puedan esconder Puedan proteger Y así poder utilizar Al cien por ciento Sus caballeros Bueno Esta es la guía De nuestro Sorrento de Marín Espero les haya gustado Es un vídeo sencillo Espero subir más Y obviamente De mayor calidad Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente vídeo Vamos